Trancarías, la más completa información sobre negocios, mercadeo y noticias. Éxitos 99.9 Bueno, 2.22 y tenemos aquí en el estudio a Agnaton Matute, el socio de Moore G.S.F., que es una firma de consultoría británica. Lo tenemos para hablar de pensamiento estratégico. A mí me parece tan interesante este tema Agnaton, y es que el término estrategia viene del griego estrategia, pero con ese ojo, estrategia, y se traduce como liderazgo hábil. Así es. Hablemos de esto, tú eres el que sabe. Encantado de estar acá, y efectivamente, este viernes nosotros en el CIAPT, vamos a dictar un taller que justamente aborda distintos tópicos asociados al pensamiento estratégico. Como tú bien lo mencionabas, lo común es hablar de la planificación, que es un ejercicio que se hace a veces anualmente o semestralmente. Sin embargo, en una realidad tan variable, es necesario que cada uno de los empleados, incluso cada una de las personas trabaje en estos elementos que son nucleares. ¿Cuál es? La adaptabilidad, la inteligencia emocional, el autoconcepto. Más adelante te voy a comentar cómo muchas personas que se habían definido profesionalmente de una determinada forma, 20 años fui abogado, por ejemplo, en este momento están incursionando con éxito, siendo ahora empleados, pero también emprendedores o asesores o consultores. Que no es fácil. Que no es fácil. Porque cuando tú has sido administrador toda tu vida, te cuesta entender qué es lo que te gusta, generar un negocio, emprenderlo, por todos los miedos del mundo. Y bueno, lo veo porque veo casos, y por eso te lo menciono, Agnato. Y definitivamente das en el punto medular de esto, ¿por qué? Porque el miedo es un elemento que a veces pasa por debajo de la mesa en una planificación. O sea, con muchísima frecuencia nosotros vemos en emprendimientos, en empresas, que se planifican cosas de una manera quizás bastante racional, y cuando no sucede como tú tenías planificado, que es la realidad, y es lo que sucede con frecuencia. Mil veces. Así es. Entonces la gente a veces se achicopala o bueno, de alguna manera surge el miedo. O la reinvención no la ves por ningún lado. Así es. ¿Cómo le doy la vuelta? Nosotros como aquí somos despertos en darle la vuelta a los temas, mi amor. Entonces ya estamos como acostumbrados. Me quito el sombrero. Entonces, oh, no lo sabes. Sí lo sabes, sí lo sabes. Entonces, bueno, eso también tiene, no es fácil darle la vuelta a la cosa. Y dice, bueno, mira, no fue por aquí, pero ¿qué tal si lo abortó por este lado? Y eso tiene que ver justamente con estrategia. Correcto. Y justamente el tema del pensamiento estratégico, ¿por qué? Me permito rápidamente a quienes nos escuchan. Cuando uno está en una situación de tensión, uno tiene una respuesta natural, automática, de manera adaptativa. Y este elemento hace que tú dejes de pensar de una manera estratégica. Tú lo que estás pensando, permítame decirlo en criollo, en pegar la carrera o simplemente en quedarte paralizado. Entonces, cuando tú estás en un negocio, esas dos alternativas, como ustedes comprenderán, no son las más estratégicas. No puedes pegar la carrera. Exactamente. Tienes que reinventarte probablemente. O si tienes que pegar la carrera, hacerlo de manera estratégica. A lo que me refiero es que trabajarlo y trabajarlo en un espacio en donde vas a obtener herramientas es fundamental. Y te quiero comentar más adelante o ahora cuando tú me indiques. Ahorita ya. Perfecto. Hay elementos puntuales. Por ejemplo, es fundamental que la persona que está al frente de un negocio, al frente de un emprendimiento, pate de la calle. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En escuchar al cliente. Y ese elemento es estratégico, pero hay que trabajarlo con una serie de metodologías que justamente van a recibir el viernes. Otro elemento que termina siendo fundamental, el relacionarte. Y aquí te digo algo, yo me encargo de aterrizarlo en lo más concreto, que es relacionarte. Oye, invítale un café a alguien todos los días. Y ese café te permite entender de las distintas aristas que componen tu negocio, cómo está caminando el negocio. Cada vez menos podemos operar, digamos, este avión simplemente guiándonos por los mandos. Ahora, Agnatón, qué difícil es tener pensamiento estratégico. Se puede aprender, es lo que va a beber el viernes, pero ¿cómo vamos a ese camino? Sobre todo en este país, en estos tiempos mundiales y en este país en particular. Mira, si algo caracteriza esta etapa de la humanidad, es la abundancia de conocimiento. Y a veces esa abundancia se traduce en complejidad, pero yo creo que es importante aterrizarla. ¿A qué me refiero? Si tú manejas las emociones, que hay muchísimas herramientas para esto, pero hay que atravesarlo con el tema del pensamiento estratégico, con un fin, tú efectivamente puedes entender qué puedes cambiar y qué no. Y el que nos esté sintonizando ahorita puede decir, bueno, pero Graciela está hablando de un tipo que es un gurú o lo que sea. No, es poder conectar distintas aristas de conocimiento para aplicarlos a tu negocio, a tu emprendimiento. Y eso es lo que vamos a trabajar el viernes. Y justamente de eso se trata este programa, de tenderle una mano a la gente en estos tiempos de negocio, de mercadeo, cómo hacer. Esto de talleres, bueno, la gente del CIAP, yo te digo sinceramente, ponen el dedo y la llaga a diario con los talleres y los cursos. Ahí hay una gente que está estratégica, está estratégica total. Esto es este viernes, Acnato. Este viernes, así es. Háblanos, háblanos para que invites a la gente. Sí, por favor, tienen chance todavía de inscribirse. Este, pueden buscar en la página del CIAP o en Instagram y poder postular para poder inscribirse en el curso. Tenemos todavía algunos cupos abiertos. Bueno, por lo menos eso fue lo que me dijeron ayer, pero por favor no dejen de inscribirse porque vamos a tener incluso oportunidad más adelante de otros espacios. Claro, y cierro con esto. Planificación no es igual que estrategia. Hay planificación estratégica. Correcto. Pero no es lo mismo. Yo creo que eso es lo que se va a aprender allí, ¿no? Correcto, y de una manera muy aterrizada y que salgas con herramientas concretas, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Lo que necesitamos. Así es. ¿Cuáles son tus redes, las tuyas, Acnato? Sí, Ake Matute en Instagram y Acnato Matute en TikTok. Uy, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? A ti, a ustedes. Y bueno, siempre estamos atentos a lo que ustedes están haciendo ahí, así que son invitados eternos, ¿ok? Gracias. Porque los temas son excelentes. Gracias. Bueno, Acnato Matute, socio de Moore GSF, que es una firma de consultoría británica. Hablando de pensamiento estratégico, pero ya lo saben que lo van a poder tener como ponente en este taller el día viernes, la hora. Arrancamos desde las 8 de la mañana y estamos cerrando alrededor de las 4 de la tarde durante todo el día. Aquí en la sede del CIAPA, en la castellana, 2.29, hacemos la pausa, colocamos música aquí en el circuito de éxitos. ¿Qué tal, sí, Mr. Mr. Kyrie? Aquí, lánzala.